La madrugada del lunes, las llamadas al 911 alertarían a los cuerpos de emergencia sobre una casa en llamas en la colonia San Juan Bosco, en la ciudad de León, donde además solicitaban la ayuda de paramédicos. Cuatro integrantes de una familia estaban heridos. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal al conocerse que el siniestro de la casa había sido provocado por dos hombres, quienes viajaban en una motocicleta. Estos arrojaron un artefacto a la vivienda que ocasionó una explosión. Así lo resaltó un testigo ocular de los hechos, aunque esto mismo sería investigado por las autoridades correspondientes. Por fortuna, los cuatro moradores lograron salir por la parte trasera de la vivienda ubicada entre las calles Soria en la esquina con Albacete. Estos mencionaron que se encontraban durmiendo cuando pasó el suceso y al intentar salir sufrieron quemaduras leves. El personal de bomberos logró sofocar en su totalidad el fuego, pero por desgracia la mayor parte de la casa quedó calcinada.